¿Qué es la fiesta de Valdepeña? La fiesta de Valdepeña es la fiesta de Valdepeña, pero que está pensada para atraer visitantes. Hay un objetivo muy claro que es, por tanto, implicar a la población de Valdepeña de manera que participe en el desarrollo turístico del municipio y, al mismo tiempo, pues también rescatar la historia, la cultura popular de esta localidad. Pero otro de los objetivos renunciables que se plantea la fiesta realenga es conseguir promocionar los atractivos turísticos de Valdepeña. Podríamos decir que las fiestas realenga vienen a ser una excusa para generar un revulsivo económico que está cimentado en la historia y que se sustenta sobre los recursos endógenos de la localidad. Durante estos días hablamos del 11 al 13 de agosto. Cualquier visitante que vaya a Valdepeña se podrá encontrar con sus calles, con el emisario real, podrá escuchar la voz del pregonero del rey. También, incluso, puede ser detenido por el alguacil, admirar a la nobleza o pasar desapercibido entre los plebeyos. Estas fiestas conmemoran y recrean la concesión del privilegio de Villa por parte de Felipe II y nacieron con el objetivo de promocionar tradiciones y la gastronomía de Valdepeña de Jaén, así como los productos típicos, como pueden ser el queso del cortijo carbonerillo de gran calidad y sabor, las fresas de verano, los dulces del molino de Santa Ana, el aceite ecológico y de cosecha temprana, el coldero y un sinfín de productos. Destacar la cena realinga, que tendrá lugar el sábado noche, en un entorno idílico como es el Parque del Churrillo, una cena que estará ambientada y, además, amenizada por un espectáculo acrobático y a la que todavía se pueden reservar cubiertos. Los más pequeños podrán disfrutar de actividades exclusivas para ellos, como son cuentacuentos, concursos de tirachinas, talleres y juegos. Además, podrán hacer actividades con animales, contamos con cetrería y se pueden ordeñar también cabras, esquilar ovejas. ¡Gracias! ¡Gracias!